Antes de empezar con el vídeo les pediría que se suscribieran al canal, solo hagan click en el botón que dice suscribirse, y luego le dan click a la campanita, para que así les llegue primero mis vídeos gracias. Hola gentita de Youtube, el día de hoy les traigo un misterio que muchos de nosotros conocemos, es el misterio de mierda, de las bolsas de basura, que algunas personas dicen que son bolsas de cadáveres, pues el día de hoy resolveremos este puto misterio, les explicaré que son esas bolsas, y que carajo es lo que contienen realmente, dale un puto like al vídeo, comenta que te pareció esta mierda, y comparte esta basura con tus amigos, ya que quizás a ellos también les guste el San Andreas, con el negro chocolatero de CJ. Lo primero que deben de saber, que esta es la ubicación del misterio, si aún no lo han visto, pues que esperan para que lo vean, Bueno mis amigos y amigas, yo el negro chocolatero de CJ, les descifraré, lo que realmente esconde esas bolsas de cadáveres, bueno bueno, tenemos que dirigirnos para el lugar que les dije. Ahora les contaré, quién es el responsable de esto. Tú no contarás nada CJ, nadie se puede enterar de que yo fui el responsable de todo eso, así que ahora mismo CJ, te tendré que violar, como esos tipos que viole, y metí en esas bolsas negras, Tú solito te buscaste esto CJ, por favor Smoke, no me hagas daño, no quiero ser violado por ti, no me hagas esto Smoke, mira que soy virgen, y mi potito nunca ha sido abierto. Lo siento CJ, pero tú solo viniste acá, y tú solo te ganaste esta violación. Y así fue, como CJ fue abusado por Big Smoke, fin, espero les haya gustado este misterio de mierda, nos vemos en otro vídeo, adiós. ¡Gracias por ver el video!